Que la magia de la Navidad llene nuestros corazones de amor y paz. Nos inspire y se extienda a cada rincón de nuestra tierra para hacerla un lugar más próspero y mejor. Desde Caja Rural seguiremos trabajando con todos para conseguirlo. Porque nuestro deseo esta Navidad es, sobre todo, estar contigo. Felices fiestas y próspero 2024. Caja Rural. Gente como tú. De León.